La señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con toda la fuerza que me dan a ustedes. Ustedes no saben la inmensa emoción que es para mí inaugurar esta obra de la autovía de la ruta 168. Más allá de la inversión importante de casi 250 millones de pesos, más allá de que sé que es una obra estratégica para Entre Ríos y para Santa Fe de comunicación, de seguridad vial. Es un recuerdo por sobre todas las cosas muy especial. Siendo constituyente, en 1994 atravesé esta ruta durante tres meses, casi todos los días. Es que las comisiones de la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe, la mitad funcionaban en la ciudad de Santa Fe y la otra mitad en Paraná. Así que íbamos y veníamos los más de 300 y pico de constituyentes. También me acompañaba el entonces gobernador de Santa Cruz, que también era constituyente. Que también... Que también... Él y yo... Yo era diputada provincial, él era gobernador y además éramos ambos constituyentes. Y la verdad que... Y cruzábamos y soñábamos con un país diferente. Y la verdad que jamás pensé que años más tarde iba a venir a inaugurar la ampliación de esta ruta que él inició, que él inició, que él soñó también como presidente junto a los santafesinos y a los santerrianos. Y que yo tengo el honor de poder terminar para que la disfruten todos ustedes, sus hijos. La verdad que... La verdad que siento mucha felicidad de estar hoy aquí junto a ustedes. Porque siento que como gobernante puedo pararme frente a ustedes en lo que constituye tal vez las obras de infraestructura más importantes que se han hecho en la historia de ambas provincias. Hace pocos días, hace pocos días inaugurábamos en Córdoba la autovía que une Rosario Córdoba. Hoy estamos inaugurando esta autovía que une Paraná y la querida ciudad de Santa Fe. Aquí en Santa Fe, entre obras de infraestructura y obras de energía, más de 15.000 millones de pesos en estos años. Más de 30.000 millones de pesos habitacionales. Más de 30.000 soluciones habitacionales. En Santa Fe, más de 5.400 millones en obras de infraestructura. Casi 200 millones en obras de energía. Subsidios por más de 1.000 millones de pesos anuales para las tarifas de los usuarios, de ustedes, de los comerciantes, de los empresarios, para que la economía siga creciendo. Y podamos seguir teniendo las exportaciones que tenemos. La recaudación que mañana vamos a anunciar. Récord histórico de más de 40.000 millones de pesos. Que se derraman en más coparticipación. En derechos de exportación. Que también compartimos en lo que se llama el Fondo Federal Solidario de la Soja. Por primera vez establecido por un gobierno compartiéndolo en un verdadero federalismo junto a las provincias. Todo esto, todo esto, si necesitamos además que todos los gobernadores coparticipen a todos los intendentes rápidamente de ese Fondo Federal Solidario de la Soja. Como lo hacemos nosotros de la Nación con todas las provincias. Porque es justicia y hay que hacer federalismo. Pero la verdad que me siento muy contenta de estar participando, de estar participando, por favor. Me encuentro muy contenta, no ya como Presidenta de la República, sino como ciudadana. Y también como una ciudadana que ha militado desde muy joven en la política. de poder participar y protagonizar el período de crecimiento económico con inclusión social más importante de nuestros 200 años de historia. Siento sinceramente que vale la pena tanto sacrificio. Y que vale la pena el sacrificio de mucha gente que soñó como nosotros una patria más justa, más equitativa, más solidaria, más igualitaria. Por eso, y si me permiten, por eso cuando uno ve algunas escenas, algunas fotos, algunas realidades como las que me ha tocado ver hoy, junto a millones de argentinos, trabajo esclavo en aquellas empresas que están ganando el dinero que nunca han ganado en toda su historia, yo les pido un ejercicio de responsabilidad en serio a todos los sectores de la vida nacional. Por favor, por favor, por favor. Y es el compromiso de ese Estado en terminar definitivamente con situaciones vergonzantes para la condición humana y para la dignidad y para la dignidad de una nación. También quiero decirles, y especialmente ustedes verán por qué me, se preguntarán por qué me acompaña el Ministerio de Trabajo, porque el Ministro de Trabajo en realidad no tiene que ver con infraestructura, pero antes de venir a Santa Fe, recibimos formalmente por parte de la provincia la solicitud para poder intervenir en el conflicto del Puerto de Rosario y dar una propuesta y una solución. Lo vamos a hacer, por eso vine por aquí con el Ministro de Trabajo. Porque nos hacemos cargo de todos los problemas. Porque nos hacemos cargo de todos los problemas. Esa es la tarea, esa es la tarea de quienes gobiernan. Así me enseñó Kirchner en los 20 años que estuvo al frente del Ejecutivo municipal, provincial y nacional. siempre al frente, siempre haciéndose cargo. Nos venimos a hacer cargo y también, y también quiero, y también quiero en este sentido, hacer una convocatoria, hacer una convocatoria, por favor. Hacer, por favor, hacer una convocatoria también a mis compañeros del Movimiento Obrero. Porque no se pueden tener los mismos comportamientos y las mismas prácticas con que se enfrentaron las políticas neoliberales de los años 90, que cuando tenemos un gobierno nacional y popular que defiende los intereses de los trabajadores como nadie lo ha defendido. Yo les pido a mis compañeros, a mis compañeros que sigan luchando por los derechos de sus representados, pero este es un gobierno que ha llevado el salario mínimo vital y móvil al salario más alto de Latinoamérica. Este es un gobierno que ha firmado más de 2.000 convenciones colectivas de trabajo cuando habían desaparecido del país las convenciones colectivas de trabajo. Yo les pido entonces que actuemos con mucha responsabilidad porque a los que más les conviene defender este modelo, los que más necesitan un sistema que funcione con solidaridad, pero también con eficacia, son los trabajadores. Y muchas veces, y déjenme decirlo porque siento que no sería sincera, muchas veces siento que algunos sectores que fueron muy complacientes durante los años 90 se han vuelto de repente sumamente combativos. Y yo quiero decirles a todos que nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores como siempre lo hemos hecho. Tenemos credenciales suficientes. Pero también déjenme decirles cómo creo que se ejercitan con mayor eficacia la defensa de los trabajadores, fundamentalmente preservando las fuentes de trabajo, cuidando de no tener trabajadores ni despedidos ni suspendidos, y por sobre todas las cosas permitir que el modelo económico que generó más de 5 millones de puestos de trabajo, que el modelo económico que generó salarios como los que no se registraban durante décadas, que el modelo económico que tiene la cobertura social y previsional más importante de la que se tenga memoria para jubilados, pensionados e hijos de desocupados, siga funcionando. Esa es la verdadera defensa del modelo. Por eso, así como vamos a castigar duramente a quienes tienen necesidad y esa forma de esclavitud humana que nos avergüenza, les pedimos a nuestros compañeros, los trabajadores y sus dirigentes, que la defensa del modelo debe ser a rajatabla porque ellos son los primeros beneficiados y van a ser los primeros perjudicados si no llegan a ir las cosas mal. Hay que aprender de una buena vez por todas. Hay que darse cuenta que muchas veces se utiliza ese tensar la cuerda o escenas para desprestigiar al movimiento obrero. Y a veces me duele, les juro que me duele, que muchos compañeros no se den cuenta y contribuyan a ese discurso como nos pasó en la década de los 90 con la privatización. Permítanme un poco recordar. ¿Por qué entró el discurso privatizador en amplios segmentos de la sociedad argentina? Porque las cosas no funcionaban. Y entonces, pivoteando sobre esa ineficiencia de burocracias estatales, convencieron a los argentinos de que el Estado no servía para nada y que había que desaparecer. ¡No seamos tontos! ¡No dejen que convenzan que los obreros o los sindicatos solo sirven para entorpecer la actividad económica! ¡No seamos tontos! ¡No podemos ser más tontos! ¡Tenemos que darnos cuenta! ¡Tenemos que darnos cuenta! ¡Y en eso, si se me permite, pertenezco a un movimiento político que ha tenido una tradición histórica dentro del movimiento obrero argentino! Y fundamentalmente, con la concepción siempre de negociación para lograr cosas para los trabajadores, pero nunca de conflictos a rajatabla y que no tengan la apariencia de ninguna resolución, porque eso no le sirve a nadie, o mejor dicho, le sirve a las minorías. ¡Ya lo vimos en otros conflictos! ¡Ya lo vimos cómo algunos se disfrazaron defendiendo a los pequeños y hoy los pequeños se dieron cuenta cómo fueron utilizados! ¡Ya lo vimos! ¡No fue en ese caso en conflictos sindicales! Pero todos y amplios segmentos de la sociedad argentina en una vieja historia que se ha repetido no solamente en este periodo que me tocó presidir la Argentina. Si uno observa, si uno lee detenidamente nuestra historia, vemos como siempre, manipulando a la opinión pública, utilizando patrones culturales y educativos de subordinación, se llevó a amplios sectores de la población a comportamientos y actitudes que finalmente fueron absolutamente contradictorios con sus intereses. ¿Cuándo? Díganme cuándo fue el momento en que, si los trabajadores finalmente estaban mal, no terminaba también indefectiblemente toda o la mayoría de los sectores sociales atrás de esa caída. Primero eran los trabajadores y después venía la clase media. Siempre fue así. Por eso, por eso, yo convoco a todos los argentinos, a todos los argentinos sin distinciones, a que sepamos interpretar este momento del mundo, de la historia, y saber que estamos ante una oportunidad magnífica, la de seguir con este crecimiento con inclusión social, que por supuesto tendrá tensiones y conflicto. Solamente en el cementerio no hay conflictos. En todos los demás lugares siempre hay conflicto. Pero lo importante no es hacer del conflicto un objetivo. Lo importante es saber no solamente cómo se encara un conflicto, sino resolverlo. Porque no se es dirigente porque se arma un conflicto. Se es dirigente cuando se resuelven los conflictos. Eso es un dirigente. Algunos, 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 algunos creen, algunos creen, algunos creen que cuando más duro se es, más se está comprometido con el cambio o la transformación. Con el cambio o la transformación se está verdaderamente comprometido, no con discursos o actitudes duras, sino con resultados positivos para todos y cada uno de los que le ha tocado representar, como político, como diputado, como gobernador, como dirigente sindical, como cualquiera sea la representación. Esa es la verdadera medida del éxito. Y esa es la verdadera medida de los auténticos dirigentes. Por eso, perdóname si me fui un poco del tema, porque vine por un puente y mire de qué terminamos hablando. Pero... Yo creo... Yo creo... Yo creo que todo tiene que ver con todo. Yo creo que todo tiene que ver con todo. Y vamos a trabajar fuertemente para seguir encontrando soluciones a los problemas, para seguir haciendo obras, para seguir encontrando nuevos mercados para nuestros productos. Por eso, una gira por nuevos mercados no tradicionales como la que me tocó emprender hace pocos días. Por eso, en síntesis y para concluir, el compromiso permanente con el trabajo, con el esfuerzo y, por sobre todas las cosas, con el ejercicio de la responsabilidad. Eso es lo que aprendí de él. Y eso es lo que voy a hacer siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Santa Fe. Muchas gracias, Entre Ríos. Gracias, Paraná. Gracias, Santa Fe de la Veracruz. Los quiero mucho. Que sigan trabajando, sigan militando. A los jóvenes, a ustedes, a los que amo y a los que lo veo a él en la cara de cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias. Señora Presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, por favor, la invitamos a hacer posible que el cielo se ilumine con los más diversos colores. En carácter de alegría y festejo, dejando inaugurada la Autovía Ruta Nacional 168, Santa Fe, Paraná, Entre Ríos, en esta jornada, realmente inolvidable.